muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un nuevo tag un tag diferente es el tag de spiderman y me nominó stark parker te mando un saludo te dedico este vídeo muchas gracias por nominarme este tag vamos a ver qué preguntas tiene comenzamos la primera pregunta es cómo conociste a spiderman y yo conocí a este personaje a través de la serie de televisión de los 90 una serie que a mí personalmente me encanta y que de vez en cuando me veo algún capítulo porque me trae mucha nostalgia y para mí es la mejor serie de spiderman que hemos tenido hasta la fecha así es como lo conocí después ya pasé leyendo sus cómics y luego ya con las películas que lanzaron en cines pero la primera vez que vi al personaje fue a través de televisión en la serie spiderman de los 90 la segunda pregunta es primera película que viste la primera película que vi de spiderman fue la primera que estrenaron en cines spiderman de sam raimi una película que en su momento me gustaba mucho que salí del cine emocionadísimo por lo que había visto pero luego poco a poco se me fue bajando un poco y ya no es de mis favoritas ni mucho menos pero fue la primera película que vi y le tengo mucho cariño tercera pregunta cuál es tu película favorita bueno mi película favorita de spiderman hoy por hoy es spiderman homecoming me parece que es la película que más se apega un poco al humor del personaje y creo que podemos ver una gran evolución en las siguientes películas que le veamos y además lo tenemos unido con los vengadores que era algo que queríamos desde hace mucho tiempo tiene muchos elementos muy buenos y creo que puede dar mucho de si este personaje también me gusta mucho de amazing spiderman 2 y spiderman 2 de rey me la siguiente pregunta es cuál es tu traje favorito de spiderman y mi traje favorito de spiderman es sin duda el iron spider que se puede ver en los cómics o en las series ese traje con tonos rojos y dorados me encanta y si estamos hablando de las películas mi traje favorito es el de amazing spiderman 2 la siguiente pregunta es cuál es tu actor favorito de los que han interpretado a spiderman en el cine pues menos toby maguire me quedo con cualquiera de los otros dos andrew garfield y tom holland me parecen mucho más acertados que toby maguire ya que a toby es que no le veía a peter por ningún lado como spiderman estaba bien pero como peter parker no lo veía nada esa cara de tonto no es la que tiene spiderman o al menos para mí así que me quedo con andrew garfield y con tom holland cuál es tu villano favorito pues mi villano favorito es venom sin duda venom es uno de los villanos que más me gustan de spiderman además del duende verde pero si he de quedarme con uno me quedo con venom cuál es el villano que menos te gusta pues uno de los villanos que menos me gusta y no sé muy bien por qué pero no le veo mucha gracia es sandman ese hombre que se convierte en arena no le pido yo el chiste a ese personaje así que ese sandman cuál es el villano más fuerte pues yo creo que el villano más fuerte puede ser rino rino es una mole es toda una bestia así que puede ser uno de los villanos más fuertes también creo que carnage estaría ahí ahí y craven con sus aptitudes también puede ser uno de los villanos fuertes pero no sé en esta pregunta me cuesta un poquito me voy a quedar con rino y hasta que llegamos hoy este ha sido el tag de spiderman que hubieseis contestado vosotros a estas preguntas podéis dejarlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós chau